hola buenas que os traigo un vídeo del mercadona y nada como siempre los precios solo voy a poner aquí abajo vale vamos a empezar bueno lo primero por motivos personales el lunes no pude subir vídeo pero nada todo está está bien y porque me habéis preguntado por instagram y eso que que me había pasado y nada eso pero todo bien y empezamos voy a empezar primero por lo de nevera he cogido el salchichón este extra el de la pimienta que está muy bueno y son 100 gramos además las lonchitas son muy finas nos gusta mucho el jamón cocido que siempre cojo este bajón grasa de 200 gramos que está buenísimo bueno esto es que lo metió en la bolsa pero no fresco las patitas estas de mejillones que antes sabes que compraba la que venían dos redondas pero la cojo se está muy buena está que viene una latina levadura de esta fresca para hacer la masa de para pizzas que vienen dos paquetitos el queso de mozzarella para las pizzas para para la pasta cuando hago macarrón esos paquetes causal encanta echarse valen son de 200 gramos la mozzarella que siempre cojo que está la agua así como viene aquí más o menos un estilo con para cenas eso está buenísimo una de salsa de estas alioli para que todo esto de la marca chobi un paquete de estos de bacon para las pizzas o para macarrones eso que quiero hacer un paquete de estos de salchichas de las normales que vienen 4 4 salchichas 4 paquetes vale esto para alguna vez que no sé qué hacer de cena o que no me apetece mucho pues esto y un tomate o con cebolla o una ensalada y ya correr de carne sólo he cogido porque quiero ir a el viernes que voy a grabar blog y vais a ver también cómo hice el magro de de cerdo con tomate en el robot de cocina que lo tengo ya grabado y os lo voy a poner también para que lo veáis que me salió buenísimo y quiero ir a la carnicería y ya os enseño lo que compro de carne he cogido estos filetes de pollo para cenar esta noche con una ensaladita y los muslos estos que están muy bien de precio y vienen seis que es un kilo y los voy a hacer el domingo en el horno con patatitas eso pues lo he cogido aquí os voy a poner el precio creo que son 255 está muy bien y los muslos son grandecitos no son pequeños y de yogures he cogido la crema está de queso con tocino de celo muy de celo virgen estoy como el tiempo que hoy el tiempo está fatal y piñones y está buenísimo mirad vienen dos latitas mirad abrir para que lo veáis vienen las dos latitas y está buenísimo o sea a mí nos gusta mucho y los planes estos de huevo que nos gusta mucho también que vienen cuatro y de nevera esto es lo que lo que he cogido voy a guardarlo y ahora seguimos bueno seguimos perdón este el pan de molde este sin corteza que ven en 16 rebanadas he cogido otra vez la bolsa esta de patatas de churrería que están buenísimas la barra de pan esta que siempre cojo la del mercadona un paquete de compresas el paquete este de galletas de estas integrales con cereales que están buenísimas estas me gustan a mí mucho y para desayunar he cogido tres de fideos de estos chinos que ya los hago creo que en algún vídeo está como los hago que le echo champiñón pimiento verde cebolla de todo le echo y nos los comemos le echo soja también placas de estas de lasaña que voy a hacer el sábado lasaña que tengo carne picada de todas maneras el viernes voy a comprar también el acondicionador este para usía para que se se le eche se les enrede bien el pelo se lo puede peinar bien le he cogido este porque ahí este y el que da volumen y el que da volumen ella no quiere porque encima quiere el pelo liso pues como para que si lo tiene ella ondulado pues como para que encima le dé más volumen la da un infartito papel de este de aluminio que ya no me quedaba nada llevaba una semana sin ello estos estropajos para fregar de estos que vienen tres estos que la verdad la perdonar que me quedo ahí trabaja los han debido de traer nuevos son de la marca mercadona yo los compraba el bote que era así alargado como un brick de leche pues ahora los han traído del mercadona está más es medio que es más grande igual con los sí son en chocolate y hay otra caja que han traído igual pero sin chocolate que no son de chocolate y es de boesponja y le dijo sea que si los quería probar que él ella es los que toma son los del brick ese de esto y me ha dicho que sí o sea que yo imagino que estarán igual y valen lo mismo que el otro y éste viene más cantidad o sea que se lo he cogido la cajita está a ver voy a abrirlo a ver cómo que no lo es a ver mira mira si en la bolsita está o sea que es genial y la próxima vez le compraré los otros los que no llevan chocolate para que para que los pruebe pero son eso los otros en vez de ser de los simpson son de de boesponja uno de estos de colacao instantáneo de la marca mercadona que es de un kilo y nos gusta nos gusta este y el del nido un paquete de estos de tomate de 3 de fruta sólo he cogido bananas cuatro bananas porque quiero y bueno hoy ya es miércoles y no puedo ir al mercadillo las fresas buenísimas todas nos hemos comido ya buenísimas además sólo porque yo digo guau a 2 no a 1.99 el kilo digo me van a entrar un montón pochas pues no dos sólo tiré todas las demás estaban buenísimas y quiero ir para comprar otra vez porque nos gustó mucho y quiero comprar también berenjenas porque quiero hacer las rellenas porque o sea le encantan y es que el kilo te cuesta un euro entonces a ver si voy esta semana ya no puedo la semana que viene el miércoles voy sin falta y me cargo bien de verdura aunque todavía te que me queda un poco brócoli y tengo judías verdes que las haré para cenar y eso dos pepinos que o sea a mí nos gusta un paquete de estos de maíz de tres latitas de las pequeñas de las bajitas para las ensaladas y para esto que también le he hecho cuando lo hago le he hecho maíz le he hecho pollo todos un bote de menestra para una noche para cenar yo lo hago le he hecho bacon y rehogado también con un poco de cebolla y esto y está buenísimo además mira el otro día que estuve donde mis padres lo lo comimos las patatas estas cocidas que están buenísimas yo las hago en la sartén con nada le he hecho un poquito de aceite ajo y perejil y ya está la rehogo así un poco y punto y con un filete de pollo cualquier cosa está buenísimo uy perdón que he movido esto una bandejita de estas de mira que ahí veis el precio de tomates de estos de ensalada que me gustan mucho siempre los compro así un paquete de estos de zumo de los que les gusta usia de melocotón y albaricoque de estos que vienen tres pues son más grandecitos le he cogido porque todavía le queda uno o dos bris de zumo de caribe le he cogido solo un paquete una de estas de perdón de té al limón de la marca mercadona y tres de naranja he cogido de estas también del mercadona y nada leche todavía me quede como estamos a miércoles y el lunes iré a hacer compra pues ya me tengo leche y eso ya me cargaré luego ya de leche de papel de cocina y todo y todo el rollo bueno pues nada espero que os haya gustado si es así darle a like suscribiros y un besito nos vemos en el próximo vídeo chao